España celebró el pasado mes de enero su primera subasta en cuatro años de lotes de energías renovables. La iniciativa supone relanzar la apuesta del país por las energías limpias, a las que el gobierno considera un pilar fundamental para la transición ecológica, el desarrollo económico y la generación de empleos. Desde la capital española, nuestra corresponsal Tania de Francisco nos amplía esta información. España está considerado como uno de los países más propicios para la generación de energías limpias por su alta cantidad de horas de sol, el mar que baña sus más de 8.000 kilómetros de costa y la existencia de zonas azotadas por fuertes vientos. Y por primera vez España, yo creo que en todas las revoluciones industriales que ha habido en los últimos años, por primera vez España está en una posición de poder liderar esa revolución y de aprovechar esas ventajas porque tenemos mucho potencial de recurso renovable, tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, tenemos mucho espacio de terreno donde poder hacer estas instalaciones, tenemos un sector que está muy preparado industrialmente y de las energías renovables que son muy capaces, que tenemos tecnologías propias. La subasta sacó al mercado más de 3.000 megavatios de energías renovables como la eólica y la fotovoltaica que se agotaron en su totalidad. El resultado desvela la fuerte demanda de las empresas por las renovables en España. España tiene que posicionarse a nivel, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial como un líder en materia de renovables. Ya fuimos líderes en la década de los 2.000, las compañías españolas están en los primeros puestos de liderazgo a nivel mundial y es ahí donde España debe mantener su compromiso, no solo hacia la industria, sino de cara al exterior. Las fuentes limpias de energía generaron el año pasado 110.577 gigavatios por hora, lo que supone el 44% de la producción nacional total. Las empresas apuestan por la colaboración público-privada como la clave del éxito. Al gobierno lo que le pedimos es una planificación clara, con unos plazos y unos objetivos claros, y que aproveche todo el potencial de las renovables. Es decir, que trabajemos hacia un mix equilibrado de renovables. Tenemos en España viento, tenemos sol, tenemos biomasa, tenemos agua, tenemos el mar, tenemos mucha tecnología disponible, hay que buscar ese equilibrio. Esta apuesta de España por las energías renovables se corresponde con la transición ecológica que está llevando a cabo el gobierno y que pretende modificar el consumo energético actual del país. Por tanto, tenemos un objetivo a 2030 de que el sistema eléctrico español sea un 75% aproximadamente de fuentes renovables, y más allá de eso, el 2050 al 100%. Por tanto, vamos a seguir apoyando las renovables. Esta fue la primera de las subastas que prevé llevar a cabo el gobierno hasta 2025. En los próximos cinco años, el Ejecutivo prevé poner en marcha un mínimo de 20.000 megavatios que modifiquen el panorama energético español y transiten hacia un modelo sostenible, limpio y que genere millares de puestos de empleo. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.